Hoy la idea es hacer un experimento, es hacer algo un poco diferente. Como pueden ver, tenemos lo que serían los podios en el centro, la gente alrededor, todo el mundo al mismo nivel. Bueno, alguna gente sentada, llegaron primero, todo bien. Pero la idea es, queremos cambiar un poco la dinámica, ¿verdad? En Costa Rica y en el mundo, los debates generalmente posicionan a los candidatos por encima de las personas, los separan y les dicen, ustedes están acá, nosotros acá. Yo siento que en vez de los candidatos le deben su puesto a las personas que van a votar por ellos. Por ende, queremos que todo el mundo esté al mismo nivel y esté alrededor de ellos. Luego, segunda cosa que vamos a hacer hoy que es un poco diferente. Realmente no vamos a tener ni tiempo ni moderación. Sí va a haber tiempo de moderación, no se emocionen candidatos, pero va a ser un poco diferente. La idea es la siguiente. Tenemos una gorra de No pasa nada, que dice la prensa canalla. Y en esta gorra hay cuatro categorías de preguntas. Cinco o cuatro, perdón. Cinco categorías de preguntas. Cada una de estas, la idea es que los candidatos elijan un color diferente por cada pregunta que van a elegir y no repitan. Cada una de estas preguntas va a representar una pregunta que le pueda aplicar a cada uno de ellos. Ninguna pregunta se especifica a ellos durante la primera hora de interacción. Los primeros dos minutos, más o menos, para que se midan, es el candidato responde la pregunta por sí solo. Nadie más le puede hacer un comentario, nadie más puede hablar al respecto. Al final de esos dos minutos, los otros candidatos tienen permiso, no de responder la pregunta, pero de hacer comentarios, preguntas, cuestionamientos, de la manera más respetuosa posible. La idea es que por favor aquí nos saltemos toda la chavacanería que existe en los debates políticos tradicionales. Y luego de que termine de responder la pregunta por tres minutos, la conversación, pasa al siguiente candidato. Entonces, para reiterar, un candidato levanta, responde la pregunta por sí solo durante dos minutos. Al finalizar los dos minutos, los muchachos de acá les avisan, los otros candidatos comentan, pasamos al siguiente candidato. Este es el formato durante una hora. Al finalizar esa hora, cada candidato debió haber respondido alrededor de tres o cuatro preguntas individualmente. Pueden entonces ustedes aquí en la audiencia o las personas que van a estar viéndonos por Instagram Live y por TikTok, responder preguntas directas a cada candidato. Entonces, si ustedes quieren hacerle una pregunta a algún candidato, sería durante esa media hora únicamente. No preguntas generales, pero preguntas directas. Ahí sí lo vamos a hacer un poquito más por tiempo. Y al puro final, cierres de lo que ustedes quieran decirle a la población. No vamos a estar en un YouTube stream porque siempre se meten como 25. La idea es que de verdad sea lo más al azar posible que podamos tener acá. Entonces, Don Diego, si quieren me agarra un papelito de estos. Si quieren sacar a su nuevo voz acá, uno, Doña Denise, Doña Patricia. Y me pueden decir en qué orden es que están acomodados. Me lo devuelven acá. Excelente. Uy, nada más para recibir acá. No sé si tienen alguna pregunta a los candidatos. Entonces, empezamos con el candidato Diego Miranda. Por favor, sí pido tener cuidado a la hora de escoger el papelito porque se pueden votar los demás. Bueno, buenas noches. Primero que todo, a todas las personas que están presentes hoy aquí. Muy honrado de que el equipo de No Pasa Nada nos haya invitado al debate. Dice la pregunta, ¿qué propone usted y su partido para mejorar las condiciones de vida de las personas que actualmente viven en condición de calle? ¿Funcionaría de la misma manera para las nacionales como para las migrantes? Gracias por la pregunta. Yo creo que esta pregunta es muy importante porque nosotros hemos visto cómo durante 30 años la municipalidad ha tenido una visión poco humana de las personas en condición de calle. Y tenemos que empezar a trabajar de distinta manera. ¿Cómo funciona actualmente la atención a las personas en condición de calle en este momento en la municipalidad? Nada más tenemos un centro dormitorio que atiende a 100 personas por día. Eso es un paliativo en una población que asciende a más o menos 4.000, un poco más de 4.000 personas en todo el cantón. ¿Qué es lo que estamos proponiendo desde Juntos? Desde Juntos estamos proponiendo una atención integral. Ya existe un plan piloto de una fundación para establecer esa atención integral para darle las cuestiones básicas a esas personas que necesitan tener condiciones de vida mejores para volver a integrarse a la sociedad. ¿Cuáles son esas condiciones de vida mejores? Casa, dormitorio, un centro de atención psicológica y comida. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? Invertir, porque esto tiene un costo y nosotros tenemos que tener responsabilidad a la hora de plantearlo. ¿Qué es lo que estamos planteando? Invertir en las iniciativas que ya hay, rearticular a todas las organizaciones que ya trabajan con el tema de las personas en condición de calle, que son muchas en San José, pero que a veces más bien en vez de solucionar el problema, contribuyen a él. Entonces hay que articular a todas esas redes, hay que plantear esta nueva iniciativa para invertir en estas personas y que estas personas con el servicio que está dando la municipalidad podamos romper el círculo negativo que ahorita tenemos con las personas en condición de calle. ¿Cuál es el círculo negativo? Una persona que hoy habita un lote baldío, el día de mañana, con la atención que nosotros vamos a dar desde la municipalidad de San José, puede ser una persona que más bien atienda ese lote baldío y romper ese círculo negativo que existe en este momento en la municipalidad de San José, con la atención que como digo es una atención paliativa que perpetúa el problema de las personas que viven en la calle. Este centro dormitorio del que nos hablaba el compañero, atiende incluso 95 personas diarias, ni siquiera llega a las 100, tiene 15 años de haber iniciado el proceso, cuando hace 15 años hay una realidad en los habitantes de calle que hoy no existe. Hoy hay miles de habitantes de calle y seguimos atendiendo 95 personas diarias. Eso muestra la desplanificación alrededor del tema y nosotros desde más San José tenemos claro que hay que trabajarlo en un proceso de corto, mediano y largo plazo, incluso atendiendo a largo plazo el hecho de que queremos tratar de construir que la cárcel de San Sebastián salga de San José y que se lleve de esa población penitenciaria a la reforma en esta ampliación que se está proponiendo de parte del Ejecutivo y generar aquí un centro de atención integral al habitante de calle. Esa infraestructura nos permite, administrada por la municipalidad de San José, en conjunto con las instituciones del Ejecutivo, que tienen que ver el tema social y nos permite una resocialización de esta población, que es lo más importante, lograr no sólo, como hace el Centro del Mitorio hoy, darles dormida, comida, bañarlos y al día siguiente otra vez a la calle, sino generar realmente una atención integral que nos permita su resocialización. Sí, es que creo que el problema de los seres humanos que viven sin techo, que viven en la calle, no puede verse solo o abordarse solamente desde un ámbito. El otro día leía que el desempleo, la inseguridad y la crisis ecológica han moldeado aceleradamente otra Costa Rica. Es decir, es una Costa Rica con unos niveles de desigualdad que nos tienen en el top 10 de los países más desiguales del planeta. Es decir, que esa realidad que vemos en las calles, si además sabemos que el código municipal permite que la municipalidad tenga sus propios proyectos, tendríamos que enfrentarlo como una instancia que tiene la responsabilidad de darle techo. En este país no puede seguir habiendo techos sin gente debajo y gente sin techos arriba. Yo creo que, como lo decías, es necesario un abordaje integral. Es decir, una ciudad y un país, una sociedad que no permite a los seres humanos niveles de seguridad mínimos, que no les garantiza un mínimo de ciudadanía, no puede plantearse como la gran solución un albergue. Yo sé que son necesarios los albergues. He ido a reunirme con gente que ha estado en los albergues, con gente de Chepe Cebaña. Sé que son alrededor de 100 o menos diariamente y que lo tenemos en nuestro programa. Vamos a hacer viviendas, no, vamos a albergues transicionales para esos seres humanos que están ahí. Pero sí creo que debemos de insistir y sobre todo pienso yo en este encuentro, que creo que será el último que tenemos antes de las elecciones, en abordar integralmente el problema social que nuestro país vive. Gracias. Muy buenas noches a todos. Nosotros queremos proponer la creación de una brigada, de un set de brigadas. Las brigadas humanitarias, las brigadas sanitarias y las brigadas ecológicas. Las brigadas humanitarias van a ir enfocadas en la atención de la persona, la persona que está en condición de calle o que enfrenta problemas de adicción. Y queremos hacerlo desde un cuerpo organizado interinstitucional y son trabajos de campo. Ahí tiene que estar Junta de Protección Social, IMAS, Ministerio de Salud, y AFA, que tiene por cierto una transferencia de dinero a las municipalidades, a los gobiernos locales y que los gobiernos locales tienen la costumbre de utilizar ese dinero en capacitaciones para ellos mismos. No se destina al beneficiario final. Queremos que esas brigadas permitan una intervención, un trabajo de perfil de estas personas, que no son todas josefinas, vienen de muchos lugares y con muchos problemas distintos. Y queremos proponer la creación de una finca de atención integral. Se habla de la posibilidad de que esta fuera en Turruares, donde puedan ellos tener una zona verde que les contribuya a la restauración anímica y de salud integral que ellos tienen que atravesar. No creemos que mantenerlos en la ciudad, al menos no a una gran mayoría, sea una solución, sino más bien generarles un entorno. Y Turruares es un sitio cercano, con un clima idóneo, que tiene muy poca actividad económica y que le vendría bien un trabajo, un emprendimiento, digámoslo de alguna manera, de este estilo. Entonces, la propuesta es intercantonal e interinstitucional y el compromiso nuestro es liderar el esfuerzo de esa mesa de trabajo conjunta, de esa brigada humanitaria que irá a levantar desde el campo los perfiles de estas personas, buscar los recursos, juntar esfuerzos, revisar dónde están esas transferencias de dinero que no están llegando al destino final, porque hay muchas transferencias de dinero que en el camino no llegan a los beneficiarios directos. Entonces, nuestro compromiso es velar porque esa inversión se haga y trabajar esa mesa desde el campo, no más trabajos y cuerpos simplemente de escritorio. Creo que llegó la hora de que la municipalidad recobre a las calles, atienda a las personas, visite las casas. Y no le dejemos simplemente a inspectores los trabajos de campo que tiene que hacer la institución. Gracias. Candidato Gómez, adelante por favor. Y recordemos ser breves a la hora de responder y comentamos la propuesta del candidato que responde. Dice, ya existe una tasa de aseo, ya existe una tasa de recolección de residuos, sin embargo nos encontramos todavía en una ciudad sucia. ¿Cuáles son sus propuestas? Pero también ¿cómo se va a costear? Ok, acá yo quiero tener algo y empezar por algo muy claro. Yo creo que San José hoy vive una crisis de desplanificación de hace mucho tiempo y lo que hoy estamos viviendo es las consecuencias de esa desplanificación. Una ciudad sucia responde a una falta de planificación, a una incapacidad de gestión y eso no pasa incluso solo por un tema presupuestario, pero el presupuesto hay. Es poder tecnificar, es poder identificar las formas de mejora que nos permitan mejorar el tema de la limpieza, especialmente en la ciudad y los barrios de San José. Hoy en día es normal encontrar basureros al aire libre literalmente desde el centro de San José hasta el último barrio de San José y eso pasa por planificar. Nosotros tenemos muy claro que ocupamos dentro de nuestro proyecto de San José Inteligente involucrar la tecnología al servicio de las personas, al servicio de la gestión municipal. Por ejemplo, si nosotros podemos identificar que es una gran queja de muchos vecinos donde uno llega y dicen es que pasan haciendo aseo de bebidas pero limpian esta calle y la otra no o pasan por la principal pero no se meten a la Alameda y eso nos genera a nosotros una ciudad sucia. Nosotros podemos involucrar la tecnología al servicio de servicios, por ejemplo, en los carretillos poniendo GPS que nos permitan ver que las rutas completas nos hagan llegar al 100% de los barrios de San José. Nosotros podemos en el tema, por ejemplo, de la recolección de basura determinar por medio de aplicaciones y uso de tecnología que la gente sepa por dónde viene el camión recolector, que sepa a qué hora sacar la basura y ahí también hay que generar mucha conciencia y también adaptarnos a las comunidades. Hoy en día, por ejemplo, la gente saca la basura en las noches para que pase al día siguiente en la mañana. Esa basura queda expenda de animales, de perros, de gatos, de habitantes de calle que hacen buceo en los basureros y toda esa contaminación. Quedan las calles y terminan los ríos. Si nosotros podemos lograr y entender que si la gente saca la basura de noche deberíamos empezar a gestionar la recolección de noche que es más fácil para la gente, que nos permite tener menos tiempo esas bolsas de basura en la calle y que al final nos impacta en un tema de tener una ciudad sucia. Igual con los comercios, con el mercado en San José. Nosotros podemos identificar... Llegamos a los dos minutos nada más para ir a su medio. Ok, podemos identificar las formas en que podemos impactar mejor la forma en recolectar la basura y por ende tratarla. Tenemos un centro de acopio que tiene dos máquinas y una no sirve desde hace como 7 o 8 años. Aquí en San José no se hace reciclaje. Solo se recoge basura y después vemos a ver qué hacemos con eso. Que termina en el botadero la Carpio, que eso es un gran tema, ¿verdad? Que hay que discutir por el fondo. Sí, yo creo que ese tema que estás tocando, efectivamente tendríamos que remontarnos al momento en que el actual alcalde tuvo el primer cuestionamiento de tipo ético cuando gestionó lo del relleno de la Carpio. Yo he visitado varias veces últimamente la Carpio. Es un basurero absolutamente saturado, pero además somos habitantes todas y todos aquí del Cantón Central de San José y sabemos qué es lo que sucede en nuestras calles. Y aún así, y perdón, pero es un comentario a lo que el compañero candidato está expresando. Y aún así, el señor alcalde se atrevió a llegar a defender a una comisión parlamentaria hace una semana, y entre paréntesis fue porque el diputado Ariel Rowles del Frente Amplio lo amenazó con mandarlo a traer con la fuerza pública, a llegar a defender la, el tratamiento de residuos sólidos, es decir, pero ¿en qué país vivimos? ¿Cómo puede ser que haya una defensa de algo que todos quienes vivimos en San José sabemos que nos tropezamos con bolsas de basura de manera permanente? Sí, me gustaría agregar que no existe un plan de gestión integral de residuos a lo interno de la institución, no se ejecuta, no existe, no está redactado, eso es un paso importante para avanzar. Hace años no vemos una campaña de educación ambiental, tenemos una población muy marginada en los barrios del sur y en Pavas, en algunas zonas de la Uruca, con altísimos niveles de población, donde las alamedas no son atendidas por el servicio, y nosotros queremos proponer un sistema diferenciado para esos barrios y un sistema diferenciado para la ciudad y el entorno capitalino, porque la gente en estas comunidades necesita un trabajo más profundo de educación también, de educación integral, y necesitan valorizar más el tema de la basura. Nosotros tenemos una propuesta para esas comunidades que se llama Dame tu basura y te doy verdura. Queremos que estas personas aprendan a comer mejor, que puedan canjear algunos de estos residuos valorizables por verdura, que lo puedan canjear en las ferias del agricultor, y empezar a tener un incentivo, un incentivo monetario, pero en canje, y un incentivo de salud también. Hay serios problemas de alimentación y nutrición en algunas comunidades, donde además estamos viendo un crecimiento de problemas de diarrea, sobre todo en los niños en Pavas. Entonces, hay un tema muy de fondo que tiene que ver con el bienestar de estas personas y las condiciones en que están viviendo. No tienen infraestructura sanitaria adecuada, no hay educación, desiertan la escuela. El 25% de los jóvenes en el cantón no estudian y no trabajan. El rostro de la pobreza en San José son mujeres solas o adultos mayores. De los 35.000 hogares vulnerables y pobres, el 62% lo jefean mujeres, y el otro 22% adultos mayores solos generalmente. Entonces, para que la basura no esté en la calle, hay que trabajar muy de fondo e integralmente, y de manera diferenciada, la realidad en algunas de estas comunidades. Por otra parte, sí queremos proponer que los itinerarios de la recolección de basura sean mucho más flexibles. Por ejemplo, zonas comerciales o zonas que pasan activas, como Escalante, California, deberían tener un horario diferenciado también, ¿verdad? Y así sucesivamente. Se están pasando en el tiempo algunos. Bueno, yo creo que el tema de los residuos sólidos en general, porque mencionaron en la pregunta que responde Juan Diego, tiene que ver con las tasas de recolección y aseo de vías. El tema de los residuos sólidos es una bomba de tiempo en San José. Nosotros, este cantón, San José, produce la tercera parte de todos los residuos sólidos del país. O sea, aquí se concentra este gran problema. ¿Cómo se puede atajar seriamente este problema? Porque es un tema también económico, y hay que plantearlo así. La municipalidad en realidad tiene ya recursos para ejecutar un buen servicio, pero hay que atacar algunas cosas. Una es el tema de la corrupción. Hay dos empresas que acaparan los servicios de residuos sólidos. Entre más basura saca la gente, y voy a decir basura porque el concepto de residuos sólidos no lo maneja la municipalidad de San José como se tendría que manejar, y entre más bolsas de basura saca la gente de su casa, más negocio tienen estas dos empresas, a la que le depositan en el relleno sanitario y a la empresa de camiones que alquilan para que recoja la basura. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros y qué es lo que se tiene que hacer aquí de manera seria? Una es eliminar los dos grandes chorizos que tiene la administración con estas dos empresas históricos de décadas, y la otra es empezar a crear un sistema que permita cumplir con los pasos que desde el 2011 pide la Ley de Manejo Integral de los Residuos Sólidos. ¿Nosotros qué estamos planteando? Tres grandes centros de compostaje, ya lo hacen otras municipalidades que tienen mucho menos presupuesto. Por ejemplo, la municipalidad de Tilarán ya tiene un gran centro de compostaje que procesa alrededor de 10.000 toneladas métricas por año. Nosotros estamos proponiendo tres para procesar entre 30.000 y 40.000 toneladas métricas por año. Eso es una cosa muy importante. Pero en el tema de la limpieza también de San José se necesita atender de manera seria. La municipalidad de San José atiende 220 servicios de esas personas que ustedes ven, a eso le llamo yo servicios, son las personas que andan limpiando toda la ciudad, pero no es suficiente, porque muchas veces esas personas, aunque son la cara de la institución, la ciudadanía les echa la culpa porque los han desprestigiado mucho, sobre todo por ser empleados públicos. Y hay que reconocer que esas personas tienen un gran valor, que le dan un gran aporte a la sociedad y que muchas veces no tienen las herramientas para hacer ese trabajo que hacen. ¿Qué es lo que hay que hacer? Con esa reducción del presupuesto en los grandes chorizos que tiene la municipalidad, nosotros tenemos que plantear un cambio en el sistema de la limpieza, sobre todo para que esas cuadrillas con inversión de nueva maquinaria puedan tener un nuevo aporte. Y pongo un caso concreto de lo que me dicen los mismos funcionarios, porque yo tengo mucho apoyo de los funcionarios de base de la municipalidad. ¿Y qué es lo que me dicen? Vea, si yo llego y estoy barriendo una acera y me encuentro un negocio que saca, una pescadería, por ejemplo, que saca un montón de pescado, yo no puedo subirlo a mi carretillo. O si me encuentro un animal muerto, o si me encuentro los desechos de alguna otra persona, de algún humano, que es parte de lo que vivimos en nuestra ciudad. Para eso se necesita complementar con nueva maquinaria y con nuevas cuadrillas que hagan una limpieza total y nosotros tenemos los recursos. El tema es cómo optimizarlos y cómo no invertir. Una última cosa que quiero decir con el tema ambiental, porque también se requiere de educación. Nosotros estamos promoviendo un programa ambiental que reclute a jóvenes y a mujeres en los barrios más populosos de San José para capacitar a esas personas y que esas personas recluten al menos 10.000 familias que nos van a ayudar a que si la municipalidad le entrega una compostera en la casa, una persona, esa persona sepa cómo compostar en la casa o que sepa que va a tener una buena ruta de reciclaje y sepa manejar los reciclables. Esas son cuestiones básicas para implementar la ley integral del manejo de los residuos sólidos. Hay un problema con permisos para la remodelación de edificios antiguos que causan que muchos edificios no puedan ser desarrollados o remodelados. ¿Cómo atacaría este problema? Si en algún tema nos hemos, desde el Frente Amplio, asesorado muchísimo porque el techo es fundamental para los seres humanos tener un techo medianamente confortable, es con urbanistas, con arquitectos, con un sociólogo urbanista que nos ha estado asesorando y efectivamente ellos han señalado que gran parte, y además lo señala la Cámara de Hoteleros, que gran parte de las razones o de los motivos o de las causas por las cuales en San José existe un millón cuatrocientos mil metros cuadrados de edificios, de espacios desolados, desocupados, es porque existe una reglamentación posiblemente es probable que pudiera aplicarse en los países nórdicos del primer mundo, pero aquí ellos consideran las personas especialistas en el tema, consideran que no, entonces, que unos ascensores no sé cómo, que no sé cuántos metros de, ellos dicen que facilitando, simplificando la tramitología es posible el que en un convenio con la empresa privada cuando se trate de edificios privados y con el estado y con la municipalidad porque hay un enorme porcentaje de edificaciones en el centro de San José o en el cantón central de San José concentradas en los cuatro distritos centrales que podrían tener un enorme interés, lo expresa la Cámara de Hoteleros, en habilitar esos espacios en el casco central más de 550 mil metros cuadrados en habilitarlos facilitándole las condiciones para que puedan ser utilizados de manera cooperativa o como coworking o como habitación vivienda común para agregar a lo que usted dice y explicarle un poquito más a la audiencia ok bomberos trajo una estandarización internacional para los edificios para las edificaciones y esto ha traído al traste la renovación de edificios en el casco histórico de San José porque son estándares muy elevados y algunos de los edificios definitivamente un porcentaje importante no los va a cumplir entonces en nuestro equipo de trabajo tenemos una persona que es ya miembro de la junta directiva de bomberos porque queremos trabajar desde el origen la situación para proponer una flexibilización de estos estándares internacionales de manera que los edificios que están estructuralmente bien y pueden tener una evacuación oportuna si se puedan intervenir ¿verdad? entonces hay que hacer un trabajo con bomberos hay que hacer un trabajo con todo el sector de desarrollo inmobiliario pero definitivamente creemos que el casco histórico el casco viejo de Cantón Central merece la pena merece la pena la restauración de estos edificios en la medida de lo posible para convertir esa zona en una zona peatonizable agradable que sea foco núcleo de arte de galerías de zonas de exposición pero peatonizables porque todo el diseño de la ciudad de San José está humanizado es un diseño para peatón y queremos fortalecer esa ventaja que tiene este casco histórico de San José impulsar la idea de que estos edificios se renueven ya hay un proyecto que ustedes también mis compañeros también lo conocen del centro histórico y la cámara de hoteleros que está maravilloso y que no explicamos por qué ha tomado tanto año impulsarlos probablemente un desinterés de la alcaldía desde la instancia porque es importante entender el contexto de que el abandono de los 196 promedios de edificios que se encuentran hoy en abandono no es per se el edificio es el tema también de lo que los rodea nosotros tenemos que crear una ciudad en la cual sea interesante venir a vivir vos puedes agarrar hoy en día remodelar un edificio en el centro de San José y hacerlo súper habitable una súper torre que quién va a querer hoy venir a vivir a San José pero ya hay estudios de mercado ellos ya los tienen es un tema de también entender yo bueno usted vive en una torre no sé en qué parte de San José es que vive pero tenemos muy claro tenemos muy claro que el hecho de que San José sea una ciudad reconstruida en la cual uno quiera volver a San José que San José vuelva a ser el mall más grande de este país que San José sea un lugar donde usted un domingo diga voy a tomar café a San José es lo que va a generar que la gente vuelva a San José hoy en día San José es una ciudad fantasma es una ciudad fantasma y lo demostró la pandemia cuando todo el sector de empleados públicos pasó el teletrabajo pos pandemia hoy en día San José la gente solo transita para ir a agarrar el bus y devolverse a la casa hoy en día San José no es un lugar cómodo para poder venir a vivir por supuesto que el impacto que va a tener que hoy del segundo piso para arriba haya más de 196 edificios en abandono lo va a provocar el modelo de ciudad la planificación de ciudad que nosotros podamos generar y es a partir de ahí que se puede intervenir el tema de los espacios de las torres en abandono y que al final va a potenciar el modelo de ciudad que queremos como San José yo creo que es transversal el hecho de entender que en esta elección se está jugando también el modelo de San José que queremos construir a futuro San José tiene que volver a pensar en el próximo año dos años tres años cinco años y no atender solo temas puntuales ¿por qué? porque las consecuencias del abandono de tanto tiempo de desplanificación nos ponen de cara a entender que hay que hacer un análisis una intervención casi quirúrgica para volver a rescatar San José y que como consecuencia de eso temas como los edificios en abandono puedan ser reutilizables también Juan Diego pero eso no se puede lograr con personas que han estado ligadas y asociadas toda la vida a Liberación Nacional como usted y su familia su mamá y su papá son liberacionistas de SEPA y dirigentes de Johnny Araya de toda la vida perdóname Juan Diego pero si usted es un liberacionista es que no entiendo con cuál Denise tengo que hablar con la de Alianza con la de Republicano con la de Costa Rica primero con la de la unidad siempre he sido social cristiana tal vez si me dejan hablar pero usted es de la raíz de Johnny por eso estoy totalmente autorizado para decir las cosas como son no le podemos dar campo al último candidato yo creo que la gente quiere venir a escuchar propuestas de cómo gobernar San José San José tiene ya una propuesta del tecnológico para empezar a intervenir para empezar a intervenir esos espacios hay 20 edificios ya planificados para que puedan ser intervenidos con financiamiento si un desarrollador urbano quiere hacerlo cuál es el tema que está de fondo aquí y vuelvo con el asunto de la corrupción desde el 2004 Johnny Araya crea el plan de repoblamiento de San José donde utiliza un rebajo al impuesto de la construcción para darle a sus grandes amigotes un rebajo de que pasa el impuesto del 1% al 0,01% entonces donde un edificio pagaba mucha plata para construirse un desarrollador urbano y esos impuestos después se podían reinvertir en la ciudad hoy San José no cobra nada hoy San José prácticamente no cobra nada por esas torres que están ahí que además se han convertido en hoteles disfrazados en Airbnb disfrazados entonces tenemos una ciudad despoblada totalmente despoblada casi fantasma en las noches y no tenemos como hacerlo que es lo que hay que hacer y ahí coincido con el compañero en que San José tiene que plantear capacidades instaladas de la municipalidad que es lo que hace un visitante de San José hoy cuando viene tiene un gran golpe a sus sentidos si viene a San José se encuentra que se va a encontrar ruido se va a encontrar malos olores se va a encontrar un mal paisaje y se va a encontrar un montón de inseguridad y eso es lo que tenemos que cambiar por eso el gobierno local tiene que tener capacidades instaladas para invertir en seguridad para invertir en buena infraestructura para invertir en lo que hablábamos en la pregunta anterior que es limpieza de la ciudad y que todo eso se complemente con que y yo en eso discrepo con Juan Diego porque Johnny Araya viene diciendo desde hace mucho tiempo que San José es el mall el mall más grande de todo el país y yo creo que una ciudad no es un mall una ciudad es un espacio para que los habitantes la habiten y para que los habitantes la habiten en función de que el espacio público sea de la gente y eso es lo que eso es lo que no le ha permitido a los pobladores de San José y a quienes la transitan también porque San José es de todo el país es un tema de gobernanza que sea tal vez déjame terminar puede empezar a cambiar los espacios públicos la seguridad con la policía municipal dentro de los espacios públicos y la otra muy importante es que la agenda el sector más golpeado después de la pandemia fue el sector cultural y la municipalidad puede rearticular ese sector y llevarlo a los espacios con cosas muy sencillas y muy pequeñas a bajo costo si por ejemplo los grandes bulevares de las grandes ciudades que tienen usted va a una gran ciudad de otra parte y se encuentra que en los paseos en los bulevares hay pequeñas pequeñas tarimas digamos construidas ya instaladas permanentemente donde gente se presenta permanentemente y tienen una articulación con el gobierno local aquí la policía municipal corretea a los artistas locales si pueden le quitan los y lo sé porque yo defendí a varios artistas locales durante mucho tiempo porque la policía municipal los correteaba entonces tenemos que más bien pensar de forma creativa porque a la política local lo que le falta es imaginación y poder articular a la gente que está a los restauranteros a los hoteleros y a las personas ya vamos cerrando y a las personas del sector cultura en un solo eje para que podamos activar la ciudad gracias San José no tiene cultura de comida callejera como en tantos otras ciudades cosmopolitas del mundo tiene algún plan para ayudar a crear esto San José se quedó sin historia sin memoria sin identidad y sin patrimonio entonces pretender que tenga cultura gastronómica es difícil tenemos que recuperar la identidad y el propósito del cantón central de San José y de la ciudad capital y para ello evidentemente la cultura es fundamental en todas sus áreas nosotros traemos una propuesta que propone rediseñar la leyenda Josefina con el estudio de la memoria histórica que tiene el cantón porque aquí en San José han habido eventos históricos importantísimos que están olvidados y tenemos que recuperar el destino de San José destino de San José turístico destino de San José para los mismos costarricenses porque los costarricenses también visitábamos San José antes y San José era una propuesta bonita y segura de día y de noche y eso se terminó se terminó tras el agotamiento de una administración que ha durado tres décadas sí, claro que sí queremos propuestas gastronómicas para todo tipo de oferta para todo tipo de demanda y para ello es necesario primero que todo replantearse cuál va a ser el propósito de la ciudad capital este ¿a qué va usted? a San José hoy en día la gente no viene a San José excepto por una extrema necesidad que tenga que venir a comprar algo ¿verdad? pero dejó de ser un destino y dejó de ser un destino nocturno y no tiene oferta para los niños tampoco si lo observamos bien muy poca muy limitada entonces sí creemos en ese tipo de iniciativas queremos impulsar zonas bien determinadas para las ventas ambulantes queremos proponer que algunos de los productos los podamos sacar de la calle y transformarlos en productos certificados por la propia municipalidad de manera que las ventas callejeras se formalicen más sean ventas con productos seguros con productos que no vayan a generar ninguna actividad ilícita y que la alimentación la gastronomía el arte y la cultura vuelvan a ser el corazón José Fino muchas gracias gracias no todas las ventas ambulantes son iguales y eso hay que empezar a clasificarlo dentro de la municipalidad yo propuse desde hace mucho tiempo pero sigue durmiendo el sueño de los justos porque Johnny Araya tiene una fracción de ocho regidores sigue durmiendo el sueño de los justos que tuviéramos una reglamentación para censar a todos los vendedores ambulantes de San José ¿qué es necesario hacer aquí para promover el comercio? una es bueno también eso lo promovimos aquí está la compañera Andrea Rudín y yo promovimos el reglamento de comercio al aire libre que es fundamental para que la ciudad esté viva pero además hay una ley que se promovió en la legislatura pasada que tiene que ver con darle permiso a las personas que venden comestibles si tienen el permiso del Ministerio de Salud y les voy a contar una anécdota de hace algunos años yo tengo un amigo que se llama Mariano no sé si alguno de ustedes lo ha visto alguna bueno ya no vende pero en algún momento vendía café gourmet al frente del INSS y en algunas otras instituciones resulta ser que la policía municipal lo empezó a acosar porque decían que no tenía ni el permiso del Ministerio de Salud y que también era un vendedor ambulante si nosotros queremos una ciudad viva tenemos que tener más bien este tipo de iniciativas y de promoverlas pero se requiere de que la municipalidad cense este tipo de actividades las tenga clasificadas y les diga a estas personas bueno usted puede colocarse en esta parte de la ciudad porque es apta para que usted venda este tipo de producto y nos sirve además como ciudad para atraer nuevas personas también hay otra cosa importante y lo voy a enfatizar porque lo dije ahora en la intervención pasada que es que San José es más que el centro pero nosotros debemos retomar las identidades que hay dentro de San José una cosa que llevamos en el plan de gobierno nosotros es retomar las identidades locales de San José el swing criollo por ejemplo es patrimonio cultural del país y nació en los barrios del sur de San José y nosotros tenemos que promover ese tipo de iniciativas en San José yo creo que nosotros tendríamos que pensar con mucha ahora que preguntan sobre ventas de comida con mucha preocupación en que en el cantón central hay más de 1200 puestos de ventas digamos ilegales pero como vamos a pedirle a esa gente que está perseguida por la policía municipal porque los he visto agarrar sus cosas como en una cobija como les vamos a pedir que a ver que le hagamos que honremos la tradición culinaria de este país no en nuestro programa de gobierno si tenemos claramente definido el construir el constituir campos feriales o mercados de la muni por ejemplo en los distritos más populares del cantón Atillo Pava San Sebastián por ejemplo creo que la conducta que tiene la policía municipal con con esa con ese síntoma de cuáles son los porcentajes de informalidad que existen en este país y en este cantón de perseguir a la mujer que está vendiendo unos ositos así creo que eso hay que parar lo que tenemos en nuestro plan de gobierno las medidas necesarias para poner a la policía municipal al servicio de la ciudadanía y no en persecución de la ciudadanía yo quisiera nada más seguía yo no no pero en relación a eso igual es parte de la conversación yo entiendo los comentarios que se hacen pero aquí el punto el punto por el fondo es el tema de entender que hoy San José no tiene un norte no tiene un fin no tiene un objetivo y pierde una sensibilidad alrededor de un todo o sea hoy San José es una ciudad son unos barrios de San José que van como quien dice a la libre y cada quien sálvese quien pueda y desgraciadamente esa es la realidad que se vive y entonces cuando nosotros hablamos de todos estos temas necesitamos generar una política pública que fomente el turismo que San José podamos volver a generar una ciudad planificada que genere turismo que impacte cultura que tengamos una agenda transversal alrededor del año que en verdad permita que esto sea un tema permanente que el tema al final gastronómico va a ser consecuencia y va a ser resultado de que podamos entender a través de esa política pública de que es lo que quiere la municipalidad de San José como un todo lo que va a permitir visibilizar sensibilizar y contar con este punto de encuentro que fomente ese tipo de espacios como lo que es la gastronomía hoy en día el mercado central como un ícono en el cual uno podría encontrar toda la esencia de San José es un lugar sin vida es un lugar que hoy vos vas al Teatro Nacional que es el lugar más visitado de San José turísticamente y para pasar al mercado prácticamente y agarras Uber o agarras Taxi porque te da miedo trasladarte esos espacios y no sensibilizamos y los recuperamos como un todo no hay ninguna política que permita visibilizar temas como la gastronomía a mí me parece que hay que entender que San José necesita esa intervención quirúrgica que le permita entender hacia dónde va y por eso lo digo como tal nosotros ocupamos recuperar San José recuperar esa planificación que permita que todos estos espacios realmente puedan encontrar este punto de encuentro que acá plantean porque al final no existe un proyecto específico sin tener que trabajar el todo integralmente si pudiera cambiar una decisión tomada en la municipalidad cuál sería qué habría hecho usted bueno me parece que me da pie para hablar de muchas cosas pero voy a hablarles de un tema que es icónico y que necesitamos problematizarlo en la discusión electoral y es cómo funciona la corrupción en la municipalidad de San José yo siempre hablo de un círculo de la corrupción porque hay un funcionamiento ya estructurado del tema de la corrupción en la municipalidad de San José como ese círculo se nutre primero de un primer punto que es el enriquecimiento ilícito a través de los megacontratos los regidores y el alcalde y toda su columna vertebral se nutren de los megacontratos que tiene la municipalidad meco evi camiones alquilados y bueno y puedo seguir parquímetros ahí hay un montón la otra parte de la otra parte de ese círculo tiene que ver con el aparato clientelar que desarrolla liberación y sus partidos satélites para poder abastecer a toda la clientela que tienen en el cantón central de San José como a través de las juntas de educación se han robado los presupuestos los presupuestos yo digo más sagrados porque son los de los niños los presupuestos del comité cantonal de deportes y el departamento de mejoramiento de barrios y creo que también un poco el departamento de recursos humanos y cierre ese círculo de la corrupción el tema del financiamiento de los partidos satélites y de los partidos que ayudan a liberación nacional a seguir fragmentando la oposición que es clave problematizar eso aquí porque nosotros vamos a tener y lo digo francamente somos la primera opción en intención de voto del cantón pero el gran reto que tenemos este 4 de febrero es que la gente se movilice por una opción que realmente pueda vencer a liberación nacional y eso es fundamental sobre todo porque el financiamiento que ha hecho Johnny Araya brincando incluso de partidos no sé si recuerdan y con esto cierro que en el 2016 cuando tuvo una suspensión a lo interno de liberación nacional Johnny sale de su partido alquila un partido que se llama Alianza por San José que sigue participando y bueno y reproduce ese sistema yo comentando un poco lo que venía diciendo el compañero tengo algo muy claro el tema de la corrupción es algo que nos va a unir a todos y que une a los josefinos pero la única forma de combatir la corrupción en San José es ganando las elecciones es sacando a un grupo clientelar que ha logrado generar en la municipalidad un modus vivendi que le permite seguirse perpetuando y eso es a lo que aspiran es la única forma realmente de combatir la corrupción en San José en relación a las decisiones que se hubieran tomado yo creo que el enfoque desde donde se gobierna es lo que hay que cambiar y pongo ejemplo el repoblamiento el repoblamiento de San José el famoso repoblamiento que al final terminó en consecuencia generando un montón de torres que todos sabemos el trasfondo de eso y que no pensó en la gente hoy en día el plan regulador urbano no permite la generación de vivienda para gente joven por ejemplo hoy en día San José se va despoblando ¿por qué? porque la gente joven no tiene dónde vivir no tiene dónde comprar no tiene dónde hacer su vida y tiene que irse a la juela heredia San José y con eso San José se va perdiendo su población nosotros ocupamos volver a entender que se gobierna para la gente y hay que generar condiciones que le permitan a la gente mejorar su calidad de vida en el cantón tema vivienda tema cultura tema generación de empleo el recuperación de los barrios el simple hecho de mejorar por ejemplo la organización de San José como casco central y permitirle a la gente que se traslade en bus a sus empleos y a sus casas que generen una hora de ahorro en esos traslados al día le mejora la calidad de vida y eso pasa por organizar mejor la ciudad yo quisiera que me le dan la pregunta otra vez un momento si pudiera cambiar una decisión tomada en la municipalidad cuál sería qué habría hecho usted Diego usted no se arrepiente de haberle pedido a Johnny Araya que le contratara a su hermana el primer día que ejerció su función como regidor hay una carta el primero de mayo del 2016 cuando era el regidor del Frente Amplio y le pediste a Johnny la contratación de tu hermana ya usted lo ha dicho varias veces Diego Miranda ya no es el Frente Amplio es mi tiempo es mi tiempo es mi tiempo él actuó de manera ilícita el primer día que se formó como regidor mandó una carta a Johnny y le pidió que le contrataran a Daniela la hermana y sea bandera de la anticorrupción es que hay cosas que molestan mucho vos no tenés autoridad para hablar de la anticorrupción Diego no tenés autoridad ¿cómo se le ocurre? el primer día que ejerció como función de regidor pidió la contratación de la hermana en una carta entonces aquí las cosas claras si usted quiere hablar de propuestas perfecto pero no hable de corrupción porque eso se llama nepotismo y es un acto ilícito y te lo pasaron al ministerio público es que hay que poner las cosas claras que él haga propuestas que él haga propuestas no hable de anticorrupción porque no tiene autoridad para hacer eso Diego Miranda no contestó la pregunta bueno no perdón pero es que cada vez que habla habla de la anticorrupción y no tiene la altura para hablar de eso decir que por lo menos la propuesta y la intención y el talante del Frente Amplio porque siempre lo ha sido y por eso hay temas que no saco siempre lo ha sido nosotros queremos abrir las puertas para poder unidas y unidos todos quienes tengamos unos principios morales que defendamos y con los cuales seamos consecuentes vamos a dejar ahora de una trifulca ¿por qué vamos a dejar un tema ¿por qué vamos a dejar un tema de lado tan importante? porque el señor Miranda ya ha demostrado que no quiere contestar usted sabe que hay una coalición usted sabe que hay una coalición entre ustedes por lo menos desde el Frente ¿qué? clarísima él viene del partido de ustedes fue el primer regidor de ustedes siga con eso porque realmente bueno perdón no, no es repugnante las cosas son claras volvemos al tiempo de Patricia no es repugnante es más es un hecho ¿sabe qué es lo que pasa doña Denise? le voy a decir usted no puede porque he puesto le he dicho aquí está mi hoja de vida y la de todos quienes necesitamos en el Frente Amplio y no puede hacer un solo señalamiento entonces se le ocurre señalar a una persona que dejó de militar con nosotros que hizo otro partido como coalición sí, pero perdón votando por ok ¿a qué llama usted coalición? qué raro entre ustedes hay coalición entre ustedes claro que sí claro que sí hay coalición vamos a dejar que hay coalición haga una réplica no, pero es que aquí hay que venir con la investidura correcta y no engañar a las personas usted se formó con Johnny Araya y su papá y usted su primer acto fue ilícito ¿en verdad usted cree que tiene la altura moral para hablar de ética? sí o sea primero ¿tienes algo que mostrar? estás denunciada en la fiscalía estás denunciada en la fiscalía has pasado por cuántos partidos le ha dado pelota y viene aquí a decir quiero gobernar San José viviendo en los yoses pongámonos serios yo no tengo ninguna denuncia pongámonos serios a mí no me ha notificado yo quiero porque todo vamos a el tema la corrupción hay que tratar perdón nada más vamos a bajarle dos revoluciones está muy bonito está muy bonito pero vamos a vamos a dejar que don Diego responda ya que se le ha hablado muy directo a él un ratito y vamos a dejar que don Diego responda y después vamos a retomar la próxima después vamos a retomar la próxima pregunta le vamos a dar un minuto a don Diego por acá gracias Pietro y voy a gracias Pietro y yo no quiero que esto se convierta en una chavacanería doña Denise hizo una acusación de que yo hice un ilícito y yo la reto doña Denise a que de aquí al final de la campaña usted vaya y solicite porque es información pública al ministerio público si yo tengo al menos una investigación abierta en ocho años de ser regidor y le quiero le quiero decir le quiero decir que hay incluso porque lo que no han explicado aquí es que Johnny Araya crea un mar de trampas como se ha mantenido tanto tiempo en la municipalidad de San José yo tengo aquí un informe de auditoría donde el mismo auditor que es un es un lacayo de Johnny Araya demuestra que yo no cometí ningún acto ilícito porque a mí me dieron una oferta de servicios donde no venía y usted no lo sabe porque usted ni siquiera se informa usted ni siquiera se informa usted no sabe qué es lo que se necesita cuando se contrata a un funcionario a un funcionario se le pone una declaración jurada ya cumplimos con el minuto nada más termino con esto se le pone una declaración jurada que nunca vino en la oferta de servicios y por qué y con esto con esta idea cierro porque es muy importante porque la corrupción ha querido ensuciarme con una cosa que no tiene nada que ver con corrupción ni con nepotismo y es con esto quiero quiero cerrar por favor necesitamos pasar a la siguiente pregunta siempre con respeto entre todos ustedes por favor y respondiendo la pregunta que se habla en el papel y no metiendo otros temas que no se han preguntado ¿cuál es la estrategia para contener y trabajar en la zona roja? yo creo que la zona roja es parte del gran paisajismo urbano de San José en términos de que nosotros y perdón que insista pero es que es el primer paso a dar a la hora de replanificar San José nosotros lo proponemos a través de un proyecto que se llama San José 00 que pasa por repensar San José replanificar la ciudad replanificar los barrios repensar los barrios de San José para poder entender cuál es el San José al que nosotros aspiramos para que la gente sepa hacia dónde es que va San José cuando hablamos de la zona roja ahí encontramos una gran cantidad de problemas de la zona roja de la zona roja el tema de drogadicción el tema de seguridad el tema de entender que es una zona que ha estado como muchas partes de San José a la libre y que ocupamos empezar a a retomar y a replanificar yo creo que la zona roja es parte del gran contexto de ciudad en el cual nosotros tenemos que potenciar que se genere empleo que se genere cultura que se pueda intervenir para ser un lugar seguro que la gente lo pueda transitar sin pensar cuando decimos zona roja en lo que fue la zona roja porque hoy en día nosotros ocupamos a través de repensar y replanificar la ciudad convertir eso en parte de todo el gran San José no entender como que es una zona aislada de San José y que ahí está y punto es que eso es parte del gran San José que ocupamos repensar y replanificar necesitamos intervenir al igual que una gran cantidad de espacios de San José porque hoy en día uno encuentra excremento humano en la avenida segunda en la avenida central eso es una boda a la desplanificación municipal y que eso es parte de lo que tenemos que trabajar por reconstruirlo y eso se hace de la mano de una gran cantidad de actores que integran la ciudad y que eso es lo que nos tiene que permitir potenciar el San José para el próximo año dos años tres años cinco años y que la gente entienda a la hora que van a venir a invertir a la hora de que en algún momento piensen venir a vivir a la ciudad ok voy a este San José y yo creo que por ahí pasa transversalmente el tema yo creería porque lo tenemos en el documento de los diez compromisos con las mujeres que firmamos hace diez días el Frente Amplio con la presencia de ellas entre otras de mujeres trabajadoras sexuales una de ellas lideresas de un proyecto que se llama La Sala y otras de otros nos hemos comprometido a diseñar y desarrollar un proyecto piloto en la zona roja del casco central ellas trabajan en el casco central pero va a ser extensible a otros lugares del cantón como La Dolorosa Amón Carmen esto tendiendo a mejorar las condiciones de estas mujeres y a ofrecer apoyo en posibilidad de dormitorios por eso ellas además están trabajando y nosotros asistimos a la reunión que ellas mantuvieron con un grupo que no sé si es una cámara de mini hoteleros que son quienes les pueden brindar a ellas las posibilidades accesibles a sus recursos y entonces nuestro compromiso es trabajar y gestionar de lado de ellas acompañándolas a ellas con estas otras instancias que puedan comprometerse con nuestro proyecto gobernar San José no se puede hacer de manera improvisada administrar 120 millones de dólares no se puede hacer de manera improvisada y sin tener la altura moral y la altura de capacitación y de preparación para abordar esto gobernar San José requiere del manejo también de un consejo municipal que está conformado por regidores que históricamente le han trabajado al alcalde por debajo de la mesa y que se conforman en pequeños partidos algunos cantonales y que es una red enorme y difícil de comprender que tiene tomado este cantón desde hace 32 años lo último que San José necesita querido amigo Josefino y querido joven es personas que vienen y pertenecen de esa raíz y que han estado ellos o sus parientes formando parte de ese consejo municipal que le ha permitido al señor a Johnny todos estos temas y que no han podido nunca dar al traste con esa figura esto es un levantamiento una renovación de San José pero tiene que originarse desde la gobernanza desde la raíz y esa raíz es el consejo municipal son los representantes que deciden jurídicamente y financieramente el destino del cantón entonces no podemos poner la nueva administración de San José en manos de personas que están bajo las mismas banderas o escondidas en otras más pequeñas amañadas y que además no tienen la altura el equipo y la capacidad para administrar un cantón tan complejo el más importante de todo el país y con 120 millones de dólares en el presupuesto es muy importante yo estoy tomándome esto porque quiero conversar con los josefinos es muy importante este voto este voto es crucial tiene que hacerse con altísima responsabilidad porque estamos removiendo una dictadura de San José es una dictadura que hay que levantar y no es cosa sencilla y tiene unas raíces muy complejas cerramos la respuesta bueno yo creo que doña Denise demuestra que no tiene programa político yo yo creo que nosotros tenemos que tomarnos muy en serio no solo la zona roja sino todos los focos que ya la fuerza pública desde el programa Sembremos San José ha identificado yo tengo aquí atrás a este señor que se llama Fernando Vega Guillén que es el promotor del plan cuadrante que se hizo en el gobierno de Laura Chinchilla que fue un plan modelo para que la ciudadanía se pudiera organizar en torno al tema de seguridad y que la ciudadanía fuera que cumpliera dos cosas muy importantes que fuera fuente de información de la policía municipal y en este caso de la fuerza pública y que también fuera un fiscalizador de la policía porque no hay que obviar que el crimen organizado se ha metido tanto en los cuerpos policiales que puede haber mucha corrupción en los mismos cuerpos policiales y eso pasa y entonces para entrar a una zona como la zona roja o todos los búnkers que hay dentro de San José necesitamos policías que sean fiscalizados por la propia ciudadanía para que nosotros podamos realmente ingresar a esos focos y tener una coordinación real sobre todo con la fuerza pública como les decía don Fernando Vega además participa de las mesas de articulación que tiene la fuerza pública con diferentes instituciones la policía municipal no participa ahí hasta hace dos meses llegó la vicealcaldesa de San José y cuál es el grave problema que ahí está y les bueno lo tengo por aquí pero ahí hay unas cosas que la policía municipal tiene que atender porque se distribuyeron tareas que se llaman líneas de acción donde la policía municipal no ha podido incidir una de ellas tiene que ver con la prostitución y la trata de personas la prostitución de menores y la trata de personas la policía municipal tiene que ser el cuerpo policial que intervenga dentro de la zona roja para recuperar esos espacios y además una cosa para terminar de responder la pregunta antes de que doña Patricia intervenga porque la veo muy ansiosa es un tema que he trabajado ya llegamos a los dos minutos tal vez para terminar esto hay que promover un proyecto de ley y esto requiere de liderazgo de una alcaldía promover un proyecto de ley que nos permita generar incentivos para recuperar esas zonas abandonadas para que por ejemplo los predios para que los predios que están en este momento abandonados puedan tener incentivos de parte de los comerciantes y otras personas que quieran recuperarlos gracias es que me siento obligada con las mujeres trabajadoras sexuales vamos a pasar ya a la siguiente pregunta he trabajado muchísimo con ellas no se puede en ningún momento dejar la impresión de que se está equiparando lo que son bunkers con lo que son las condiciones ya vamos a pasar a las decisiones en el discurso podía aparecer y entonces estoy entrando en defensa ya cerramos de ventas ilegales ya cerramos esta respuesta en el siguiente espacio y yo no le dije nada el trabajo no es ilegal doña Patricia sigamos con la pregunta por favor desde un enfoque cultural que estrategias propone para evitar la deserción escolar los chicos de Cantón Central de San José de los barrios más humildes y de la periferia cuando usted conversa con ellos se da cuenta que muchos de ellos ni siquiera han tenido la oportunidad de conocer un volcán o una playa hay chicos en San José que están encerrados en ocho cuadras a la redonda no tienen los recursos económicos para desplazarse no han visitado el teatro nacional no han podido ir a una playa no conocen un área silvestre protegida no conocen su país como le voy a pedir el voto a un chico que no ha visitado ni siquiera el teatro o el museo de Jade queremos llevarlos queremos abrir el horizonte de estos muchachos y que ellos puedan viajar dentro del cantón y intercantonalmente a conocer otras zonas nuestra propuesta cultural con estos chicos va más allá de un tema cultural es una extensión que queremos darle a los jóvenes y niños incluso muchas madres también siempre permanecen en el mismo lugar y tienen muy pocas oportunidades de desplazarse así que nuestra propuesta con los jóvenes de Cantón Central de San José es un programa de intercambio interculturales intercantonales y queremos llevarlos a conocer eso no es costoso es verdaderamente viable playas con otros cantones hacer intercambios que los de San José puedan ir a las cavernas de Barrabonda y los chicos de Nicoya puedan venir a conocer el teatro y conocer los museos de Jade nos parece fundamental porque si estos chicos no tienen ese horizonte y se apropian de su cultura de su cantón de su origen y de su país son chicos que están destinados al fracaso a no crecer a no desarrollarse entonces esa es una de las principales propuestas que tenemos para ellos queremos verlos paseando que intercambien que conozcan que visiten y que disfruten de su cantón y de su país gracias bueno yo creo que la pregunta es muy importante porque este es un tema clave la niñez de nuestro cantón no tiene una política y lastimosamente los niños de nuestro país en general la política pública no los toma en cuenta nosotros desde juntos tenemos algunas propuestas que son muy importantes para resolver no solo el tema de la deserción escolar sino como generar oportunidades en los barrios las juntas de educación son auxiliares de la municipalidad de San José dentro de los centros educativos que planteamos ahí no solo en el tema de cultura sino también de deporte que los centros educativos que ya tienen capacidades instaladas puedan ser semilleros del deporte porque se puede dar estimulación temprana por ejemplo a los niños desde está comprobado que un niño en los primeros 5 años crea la mayoría de herramientas que después aplica en la vida entonces desde ahí se puede dar estimulación temprana por ejemplo una cosa muy importante una propuesta que tenemos es las casas de cuido para poderle ofrecer a los niños y a los jóvenes que desertan escolarmente poder competir con el crimen organizado porque realmente ese es el gran reto que tenemos competir con el crimen organizado en San José para reclutar a estas personas en cursos en cursos creo que es el suyo para reclutar en cursos y estamos ofreciéndole a la gente que vamos a dar 10 mil cursos por año que sean en capacitación en formación técnica y educativa porque mucha gente tiene un rezago educativo sobre todo en la pandemia y en formación también artística ese sería como un primer nivel y un segundo nivel para que estos niños y jóvenes tengan un incentivo es promover y ya tenemos yo he tenido varias conversaciones con el gobierno central sobre unos recursos que están ociosos ahí que tienen que ver con recuperar el cine variedades porque el cine variedades podría ser además de que es patrimonio histórico del país con esto cierro además de que es patrimonio histórico del país puede ser un centro de innovación y de promoción de la cultura donde todos esos programas y todas esas personas que necesitan oportunidades desemboquen ahí muchas gracias yo quiero referirme muy rápidamente a lo que puede ser el futuro de estas generaciones que aún están muy pequeñitas o que son muy jóvenes yo tengo un trabajo en la Carpio y recuerdo un día una de las dirigentes de uno de los comités cantonales distritales me dice que están muy preocupados porque van a cerrar el CINEM es decir en una en un barrio en una ciudadela como la Carpio en donde las niñas y los niños están acechados por la miseria y por el crimen organizado entre los recortes del Ministerio de Cultura es decir para hablar de cuáles de cuáles son las políticas de hacia dónde va a este país fue recortar lo que se lo que se eroga lo que se invierte en la educación musical de las niñas y los niños que era un espacio ahí en el centro comunal de las brisas en la Carpio de enorme valor para los jóvenes así que creo que hay también en esto un abordaje más allá de lo que podamos llevar a cabo en un gobierno cantonal hay que exigir como gobierno local al gobierno central que esas políticas de recortes austericidas sean paradas y que aquí no se siga destruyendo lo que ha sido un estado de bienestar ¿Puedo hacer una pregunta? Claro ¿Cuál es la propuesta en concreto que tiene el Frente Amplio? Para los niños y las niñas Sí, es que habló digamos Pregunta concisa por favor Estoy hablando ¿Cuál es la propuesta en concreto? Comentando Sí, en primer lugar estamos sobre la creación de redes de cuido esto tiene que ver con la con el crecimiento y el bienestar de las niñas y los niños y el bienestar de las madres que es muy central en nuestro programa tiene que ver Sigue mi tiempo Era sobre la deserción Sigo yo, ¿verdad? Sí No, pero no preguntando si no, yo no he contestado Es que seguía yo Comentando Sí, no hay problema La idea es que todos tengan dos para evitar la deserción Yo sí creo que aquí la pregunta y el tema era el cómo desde la perspectiva cultural vamos a incidir en disminuir el tema de la deserción escolar y yo creo que hoy en día desde la Municipalidad de San José no existe un programa que aborde esto esto pasa y lo vamos a hacer a través de las escuelas de arte municipal nosotros queremos llevar el arte a cada uno de los rincones y los barrios de San José Hoy en día usted puede practicar fútbol casi que en cualquier rincón de San José pero no tiene donde ir a practicar canto donde ir a practicar danza arte circense y un montón de muchísimas más ramas que le permitan a los niños encontrar ese espacio en el cual se puedan desarrollar y las escuelas de arte municipal las vamos a desarrollar a través de la gran infraestructura tenemos salones comunales y tenemos un montón de espacios que podemos potenciar a través de una agenda anual que nos permita darle la oportunidad a esos niños de desarrollarse en este ámbito cultural la deserción escolar es un tema que nosotros queremos y tenemos claro desde más San José que vamos a trabajar muy fuerte empezando por exigirle al gobierno las condiciones de las instalaciones educativas de San José la deserción escolar y uno de esos principales problemas es la infraestructura educativa y hoy en día San José lo único que tiene que ver con infraestructura educativa es ver como las juntas de educación cada vez se corrompen más y se roban la plata de los niños ese es el primer tema que hay que intervenir y que tenemos que trabajar de lleno tenemos que trabajar a partir de ahí para poder potenciar a todos estos niños porque hoy la realidad es una después de que salen del horario escolar o lo agarran las calles o lo agarra el televisor y ambas son nocivas para el futuro de San José muchas gracias pasamos a la ronda de preguntas del público iniciamos con la idea es que sea una pregunta para cada candidato nada más recordemos que la idea es que el candidato para el que usted le va a hacer la pregunta que gane y no que sea una pregunta contra otro candidato verdad siempre con respeto buenas noches para doña Denise en los informes territoriales no sólo a nivel del cantón central sino a nivel país hay dos enfoques fuertes de manera especial en los niveles de incidencia y además en las líneas de acción que ya están preparadas para todo el país y básicamente son dos áreas el área social y la seguridad que no es noticia para todo el mundo que eso es lo que estamos preocupadísimos en juntos nos hemos preocupado por la fórmula porque no solamente vamos a elegir a un alcalde sino que vamos a elegir a dos vicealcaldes en juntos nos hemos preocupado para que tanto la señora Yariela Quiroz maneje el área social como en el caso mío seguridad yo he visto su propaganda donde solamente aparece usted y la tía entonces ¿qué nos ofrece usted como partido con esa fórmula para estas áreas que son tan importantes y científicamente comprobadas que hay que atacar? Sí, importantísimo bueno nosotros tenemos ya dentro del equipo a Manuel Garro que nos trajo un documento él es el fundador de la policía municipal tenemos a Tania Molina experta en crimen organizado ya está con nuestro equipo tenemos a Inés Revuelta la hija de Don Inés Sánchez en Cultura ya está en nuestro equipo tenemos a Luis Adrián Salazar ex ministro de ciencia y tecnología ya está en nuestro equipo nosotros tenemos un equipo ya totalmente organizado montado porque vamos a abordar el tema de seguridad como una cuestión medular muy seria y muy delicada en San José y en el país estamos viviendo tiempos muy complejos en materia de seguridad ciudadana tenemos una situación de abordaje de crimen organizado muy delicada y vienen tiempos muy difíciles para el país y no podemos improvisar en San José tenemos que tomarnos esto muy en serio porque todas las propuestas son hermosas y todos tenemos maravillosas propuestas pero para lograrlas se necesita seriedad se necesita certeza de lo que se va a hacer y un equipo de trabajo debidamente conformado entonces yo ya tengo esas personas que nos van a ayudar en cultura que nos van a ayudar en educación que nos van a ayudar en seguridad y en tecnología porque además la tecnología será esencial en el combate a la inseguridad en nuestro proyecto con don Luis Adrián ya estamos planeando en hacer un cordón perimetral de cámaras intercantonales de manera que haya un control cruzado entre los distintos cantones y podamos ser de verdadera coadyuvancia a los demás cuerpos de policía así que tenemos un plan orquestado para atender el tema de crimen organizado seguridad de los barrios estrategia y atención tecnificada y seguimiento y coadyuvancia a los demás cuerpos policiales no es únicamente responsabilidad de la municipalidad y la municipalidad tiene ciertas limitaciones gracias sí entonces definitivamente estamos preparados y es de hecho nuestro tema bandera muchas gracias ahora cada uno va a tener un minuto para contestarle a ella y al final la persona que contestó la pregunta va a tener un minuto para defenderse de lo que ustedes le hayan dicho pero ya va a ser solo un minuto para quien no responde la pregunta directa bueno yo creo que doña Denise no respondió la pregunta que era el equipo que está formando formalmente la papeleta de ella porque ella solo pone a ella se pone a ella y a la tía en la papeleta pero resulta ser que un señor de apellido Fackler que es el financista de la campaña de doña Denise no lo mete en su propaganda porque le debe a la caja costarricense del seguro social mil millones de colones y yo creo que hay que hablar con seriedad porque los partidos que hoy se presentan aquí de verdad tienen que decirle a la gente quien llevan en sus papeletas y si pueden conducir una institución de tres mil funcionarios que no es una institución fácil de conducir doña Patricia habla mucho del tema del cuido nosotros tenemos aquí a doña Yariela Quirós que es la candidata a la vicealcaldía jefa de la red de cuido nacional del último gobierno es capacitada sabe cómo manejar el tema de la red de cuido y además ha sido jefa de varias sedes de Limas en el cantón central de San José así que conoce muy bien la población del cantón ya cumplimos un minuto bueno iba a decir más gente pero quisiera aportar un poco respondiendo la pregunta que hacía el señor que en nuestro caso efectivamente es una papeleta en donde los dos vicealcaldes el primer vicealcalde es un abogado que tiene una trayectoria larga en la función pública en este momento es asesor parlamentario fue asesor parlamentario mío me acompañó en la gestión en el INAMU y toda la vida ha sido asesor parlamentario entonces te voy a decir una cosa no no interrumpas porque sabes es es como es ofender a las jóvenes y los jóvenes que nos están escuchando saben estoy bastante por encima de este asunto como que me daría un poco de pena que una de mis hijas me esté viendo y diga mami te metiste a pelear no no y quería hablar de nuestra vicealcaldesa de nuestra vicealcaldesa ya cerramos el minuto a nosotros nos acompaña la fórmula doña Vivian González rectora de la universidad magíster con un doctorado en administración tiene más de 30 años de trabajar con poblaciones vulnerables habitantes de calle presos mujeres indígenas es una una trabajadora en el tema social muy amplio y don Luis Felipe dobles quien es máster en ciencias políticas y un experto en los temas ciudad y con lo cual sabemos que es una fórmula que nos va a permitir que todo ese plan todo ese proyecto político que le estamos planteando a las comunidades y a los barrios de San José podamos volverlo realidad en corto tiempo así que me parece que me acompañe una excelente fórmula y por eso tenemos claro que desde más San José vamos a gobernar San José de la mejor manera posible para poder llevar rápidamente soluciones a la gente que tanto necesita mejorar su calidad de vida Andrés Andrés tenía una cadena de restaurantes que se llama Cars Juniors cuando cerró la pandemia y habían tenido un crecimiento exponencial y cuando empezó la pandemia le cerraron una enorme cantidad de locales no pudieron sostener la operación de crecimiento que tenían él es un empresario un emprendedor y definitivamente la pandemia pues lo golpeó durísimo entonces él tomó la decisión de salirse en efecto tiene él y la corporación porque no es solo él la corporación familiar todavía tienen algunas arrastres con la caja han solucionado enormemente con el Ministerio de Hacienda pero bueno es que yo no satanizo a los empresarios y a los emprendedores ni los persigo como algunos grupos no faltan respeto desde fuera no vamos a satanizar a las personas ellos hicieron un enorme esfuerzo por sostener a todos sus empleados durante la pandemia pero no pudieron sostener la operación eran más de 16 restaurantes muchas gracias vamos con otra pregunta por acá buenas noches mi nombre es Antonio Trejos tengo 32 años soy el candidato a vicealcalde de la Municipalidad de San José por el Frente Amplio soy abogado estudié ciencias políticas tengo estudios en diplomacia he trabajado como asesor parlamentario he trabajado en el sector privado también como editor de libros como trabajador independiente un breve periodo y también he sido director de despacho de una institución autónoma San José merece una alcaldesa un alcalde que conozca gestionar recursos públicos es una cualidad fundamental Diego Miranda mi pregunta para ustedes cuánto personal ha tenido usted a su cargo cuánto ha sido el presupuesto que usted ha desarrollado que ha podido ejecutar cuál es su experiencia laboral profesional concreta más allá de ser regidor municipal por ocho años muchas gracias gracias por la pregunta don Antonio porque vi que se sintió aludido con lo que le dije a doña Patricia yo creo que la política es un es un momento de toma de decisiones aquí yo puedo venir a enseñar todo el currículum que tengo pero no se trata de eso se trata la política se trata de dos cosas de legitimidad y de liderazgo y esas son las cosas que yo he demostrado en la municipalidad de San José hoy hay un gran grupo hay un gran grupo de funcionarios y funcionarias que quieren que yo sea el alcalde de San José ¿por qué? porque cuando usted quiere conducir un barco cuando usted quiere conducir un barco usted tiene que conocer tres cosas la orientación que ha tenido ese barco hasta ese momento cuál es el timón de ese barco y quiénes son los que los que dirigen todo ese barco ¿cuáles son esas tres cosas en la municipalidad de San José? su plan de desarrollo que lo conocemos al dedillo porque Johnny Araya ha tenido un plan de desarrollo que calca desde 1990 el presupuesto municipal que estoy seguro que doña Patricia no conoce y quienes manejan desde quienes son asesores de quien va a manejar el timón hasta quienes ponen el carbón en las calderas y yo necesito quien maneje la municipalidad de San José que es una municipalidad cargada de corrupción necesita de la legitimidad de los funcionarios porque quien ha estado cerca de una gestión real de una gestión que tenga impacto un impacto real porque aquí no le podemos fallar a los josefinos prometer cambio y después no hacer nada quien quiera tener impacto necesita del apoyo de muchos funcionarios de la municipalidad de San José que muchos son muy honrados por cierto y que me han dado el apoyo en este momento y que por eso vamos a hacer una conducción que tome decisiones reales por eso por eso se necesita se necesita de ese conocimiento gracias creería creería que quizás entre las personas que estamos aquí debatiendo la única que puede hablar y que hay un informe de los entes contralores de una gestión de un pequeño ministerio no son tres mil funcionarias serán y funcionarios serán un poco menos de quinientos fueron dos años siete meses en donde los informes de la contraloría y de los entes fiscalizadores atestiguan que es fue un manejo impecable de las finanzas cualquiera de ustedes puede además acercarse a cualquiera de las funcionarias o funcionarios del Instituto Nacional de las Mujeres que es a lo que me estoy refiriendo y preguntarle cuál fue el talante con el que estuve ahí y cuáles son los vínculos que se crearon bajamos al mínimo el número de femicidios y cubrimos al mayor porcentaje de mujeres en su capacitación para la defensa de sus derechos Diego no contestaste la pregunta a ver me voy a regalar su minuto usted tiene un minuto después no se preocupe entonces ¿puedo seguir? sí gracias no tienes estudios superiores relevantes para la administración de una municipalidad tan grande con un presupuesto enorme yo tengo una maestría en negocios soy profesional en biología de la conservación recursos naturales es importantísimo venir preparado a esto no haberse criado al pie de la vaca ahí con Johnny ocho años y no tener y no tener estudios que lo califiquen y además con un papelito ahí que pone mucho en cuestión su actuar el primer día de regidor yo creo que esto una vez más lo voy a decir no se puede improvisar para administrar el cantón central de San José es una municipalidad compleja se requiere equipo experiencia capacitación preferiblemente también estudios superiores que lo acrediten y lo ordenen ya sabemos lo que sucede cuando llegan personas a improvisar y que no tienen los estudios y la preparación ni los equipos 30 años de improvisación fue suficiente yo tengo claro que bueno soy abogado tengo una especialidad en gobernabilidad hechos humanos y cultura de paz conozco muy bien la municipalidad y la entiendo a la perfección y no solo eso sino que también toda mi vida he sido de a ti yo vengo de los barrios del sur he vivido las consecuencias de la desplanificación que viven los barrios hoy en día y eso es lo que quiero transformar al final nosotros sabemos que el personal de la municipalidad de San José que son más de 3.300 colaboradores la gran mayoría ama su institución la gran mayoría quiere ver cambiar su institución porque a nadie le gusta todos los días salir y decir soy trabajo en la municipalidad de San José y que lo vean con ojos malos por lo que hacen unos cuantos por lo que hacen unos pocos y yo tengo claro que la voluntad de cambio y de transformación que tienen los colaboradores municipales va a ser la base para poder sacar adelante un gobierno local que estamos capacitados para gobernar que tenemos claro el proyecto hacia donde queremos que vaya San José y que es lo que hemos plasmado en un plan de acción que desde el primer día vamos a lograr mejorarle la calidad de vida a las personas tienes un minuto de respuesta gracias termino de contestarle a don Antonio una cosa muy importante doña Patricia habla de su experiencia en el INAMO para uno conocer una institución mínimo necesita dos años de curva de aprendizaje doña Patricia si acaso estuvo dos años y medio en el INAMO así que su impacto realmente es muy bajo además en un gobierno que hay que decir golpeó bastante a las mujeres con las políticas económicas que usted mismo discrepó doña Patricia a pesar de que participó en ese gobierno pasó perreando de que estaba en contra de las políticas económicas de ese gobierno y bueno a veces parece que sí eso es importante y otra cosa con el tema de mi currículum yo soy licenciado en la carrera de historia y tengo una maestría en políticas anticorrupción de la universidad de Salamanca cosa que doña Denise usted yo revisé su currículum intenté revisarlo y no lo encontré en internet y que es muy importante qué se necesita saber de la municipalidad la municipalidad es una institución con tres gerencias con 15 direcciones y con más de 40 departamentos a esa gente hay que tenerla mapeada para saber cuál es el servicio que va a dar y cómo cambiar ese servicio gracias vamos con otra pregunta por acá creo que hay que destensar un poco el asunto y vivernos más más tranquilos le voy a hacer una pregunta Juan Diego porque toca y te conozco nos conocemos muchos años ¿cómo pensás vos Juan Diego y eso te lo pregunto muy honestamente desligarte digamos de los vínculos que durante tantos años tuviste como regidor del partido de liberación nacional como asesor de Johnny Araya hasta hace dos años ¿verdad? hasta hace poquito el caso Diamante y todo te agarró ahí en el quinto piso de la municipalidad ¿cómo pensás vos verdaderamente con qué legitimidad pensás además presentar una propuesta de cambio real en San José viendo que estuviste durante tanto tiempo formando parte de una agrupación que hoy está tan cuestionada y que entre la ciudadanía ni siquiera se presentan a debatir como el día de hoy ¿verdad? entonces que expliques un poco eso ¿qué hiciste? ¿qué fueron tus vínculos en aquel momento? ¿cómo fuiste asesor? ¿cómo fuiste en aquel momento regidor? ¿qué decisiones tomaste también? si te arrepentiste en algún momento de haber estado ahí es un poco la pregunta con respeto bueno para nadie es un secreto yo nunca he negado mi paso por liberación nacional fui regidor de liberación nacional cuando Johnny Araya fue para Alianz si te recordás de eso porque al inicio cuando fuimos regidores mucho ibas a la oficina a preguntarme cosas y trabajamos mucho juntos ¿por qué? porque al final la construcción de lo que yo he sido como político no se puede cuestionar estuve en el quinto piso sí y al día de hoy nadie tiene que estar diciendo que vayan a ver mi hoja a la fiscalía pues nadie cuestiona mi ética ni mi moral todas las todas las votaciones que dicen el consejo municipal así sea con ciencia y estudiando y si no Diego Miranda nos puede recordar las sanciones que salieron de los parquímetros me dicen regidor de liberación nacional en ese momento sí y nunca fui sancionado por ninguna votación que hoy en día está cuestionada y mucho menos tener vínculos al caso Diamante yo entiendo la dinámica política del cantón entiendo la dinámica política nacional y un partido político no es una camisa de fuerza mis convicciones y mis ideales están por encima de un partido político yo tomo la decisión de salirme de liberación nacional por eso porque no es un lugar en el que yo sintiera que podía haberme representado que no sintiera dignidad de seguir defendiendo una bandera que no me representa más San José a mí me representa cuando nace más San José lo hacemos bajo una construcción conjunta de entender que los barrios de San José necesitan volver a ser revitalizados y nosotros lo decimos en que si recuperamos los barrios cambiamos San José nosotros tenemos claro la visión de lo que ocupa San José porque también lo vivimos somos de los barrios de San José y queremos que la municipalidad vuelva a la gente de San José empezando por el hecho de que Johnny Araya no es de Palmares Mario Vargas es de San Mateo y ni siquiera se presentan a ningún espacio a debatir ¿por qué? porque ellos sienten que ya ganaron pero se les va a acabar la fiesta y se les va a acabar de las manos de alguien que vino de Liberación Nacional ¿me permites? muchas gracias tienen un minutor a cada uno a ver y por eso estás con doble postulación yo estuve hace cuatro años luchando por la alcaldía alcancé el tercer lugar estuve en un partido cantonal pequeñito y no iba y no iba con doble postulación no, no quiero quiero ser alcaldesa nada más no quiero ser regidora hay un gran hay un gran hay un gran interés en grupos pequeños de llevar regidores que tienen la tendencia después de alinearse con el alcalde eso es lo que eso es lo que ocurre en San José y yo no tengo una yo tengo una denuncia eso sí lo quiero aclarar que me puso el presidente del partido al que hice regidor hace cuatro años pero no he recibido ninguna notificación del Ministerio Público no sé qué va a pasar en realidad no me han llamado a testiguar ni nada solo sé que él se presentó a denunciarme eso sí lo sé es el señor que hice regidor hace cuatro años y que por lo visto no está contento que me puso los toldos verdes y ahora sale en todas las fotos con Johnny Araya entonces eso puede explicar un poquito porque tengo esa acusación puede ser cualquiera sí a mí me parece que efectivamente bueno yo no conozco más militancia que una nunca he pasado de un partido a otro así que mi experiencia en ese sentido no es valiosa porque no no puedo narrarlo pero me parece a propósito de que creo que la municipalidad ese gobierno municipal con el deber de mejorar las condiciones de los esos asentamientos humanos que no disponen de tratamiento de aguas negras de manejo de residuos de agua de iluminación de seguridad eso es lo que nos debe de ocupar y para eso debemos de unir todas las fuerzas que sea posible que la municipalidad sea una mesa de diálogo se requiere gobernar esta ciudad con ese talante con el talante unitario y no de venir aquí a sacarse chuicas voy a ver bueno yo yo creo que más allá de 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 sacarse chuicas yo creo que si es muy importante juan diego y se lo se lo replanteo la pregunta aprovechando cuando uno presenta un partido político representa un partido político le está pidiendo la confianza a las personas porque la única garantía que le puede dar uno a la gente es lo que ya ha hecho antes de estar en un puesto y le está pidiendo la confianza a las personas entonces en función de eso yo quisiera repreguntarle porque usted habló por ejemplo del tema de los parquímetros ya ese es un tema que cuando usted era regidor ya lo conocía era un caso de corrupción una denuncia que yo metí que después pegó la sanción y cómo sabiendo todas esas cosas digamos siendo después de ese periodo asesor del alcalde cómo no se dio cuenta de que todas esas cosas diamante parquímetros y todo lo demás sucedían ahí en la municipalidad de San José o sea cuál es su carta de presentación cuál es la confianza que puede generarle usted al electorado en función de que ahí había un elefante pasándole por enfrente y usted y se dio cuenta hasta ahora se lo planteo de manera muy respetuosa para vamos con el último minuto de respuesta no es un tema que hasta ahora uno se diera cuenta muchas peleas dimos juntos cuando empezamos a ser regidores y lo explicaba bastante cómo funcionaba el sistema y basado en eso crecimos a partir de hoy yo tomo una decisión de separarme de un partido que no me representa y hoy tengo la cara y tengo la confianza de la gente la gente de los barrios sabe y confía en la labor que vamos a desarrollar yo tengo algo muy claro al final de cuentas de todo esto es que lo que nos tiene que unir es un proyecto político nadie puede cuestionar la parte ética ni moral a mí no me han denunciado nunca en la fiscalía vos tenés dos aunque no te hayan procesado tener las denuncias y te acaban de denunciar hace poco otra vez entonces qué es lo que pasa al final de cuentas yo creo que hay muy no fue el png no fue liberación fue por el tema del uso de los policías pero yo creo que todo esto pasa al final de cuentas porque hay que entender la gobernabilidad desde la perspectiva de que lo que nos une es un proyecto y el proyecto que nos tiene que unir es un mejor San José y un San José que le mejore la calidad de vida a las personas y en ese proyecto vamos a tener que trabajar en conjunto un montón de partidos pero entendiendo que lo que hay que cambiar es la gente que gobierna la municipalidad para cambiar la forma en que se gobierna San José nos queda un espacio nos queda un espacio de preguntas para doña Patricia de algún partido que no sea algún partidario que no sea del Frente Amplio alguna persona que no sea del Frente Amplio si no con mucho gusto tenemos una pregunta de redes sociales ok está bien doña Patricia es una pregunta que nos surgió muchas veces hoy tras el anuncio de la renuncia del salario como alcaldesa si fuera a llegar la pregunta es doña Patricia nos preguntan desde redes sociales que nos explique sobre su decisión de rechazar el salario del alcalde viene como en dos partes pero la misma es una pregunta uno de qué viviría si no es del salario del alcalde porque eso puede abrir puertas complejas de donde viene el financiamiento y número dos si es una pensión gubernamental que si eso es legal porque se hicieron muchas preguntas de que si puede si es un tema que se va a permitir rechazar yo me asesoré antes de tomar la decisión yo tengo un año y medio de ser pensionada de la Universidad de Costa Rica es una pensión de la caja es una pensión ordinaria que puede ser la tercera parte del salario del actual alcalde de San José en la Universidad de Costa Rica tengo un año y medio de dar clases gratis yo me pensioné para un asunto de arreglar horarios y doy clases gratis así que lo que pienso hacer como alcaldesa es que ese esa ese monto que se ahorrará en cuatro años que se acerca a los 320 millones de colones lo pueda utilizar la municipalidad en aquellos espacios más urgentes ahora hablábamos de espacios que tienen que ver con resolución de cosas a la niñez o a las mujeres a los jóvenes y me asesoré en el sentido de que una persona pensionada llega a alcalde o alcaldesa y puede o renunciar a la pensión y quedarse con el salario ¿verdad? que en mi caso es como el salario ya dije es como tres veces más que la pensión que tengo y o renunciar al salario que es lo que estoy haciendo y quedar con la pensión ¿de qué voy a vivir? vivo absolutamente cumplo con las necesidades soy una mujer ya sola con la pensión de la caja que tengo creo que falta la pregunta para mí o no vamos con terminemos esta ronda nada más un minuto si alguno le quiere decir a doña Patricia ¿verdad? si no tienen nada que decir a lo que acaba de contestar doña Patricia no hay problema si no tienen un minuto yo sí sí tengo que decir porque ayer me llamó la gente de Colombia pidiéndome una reacción por el tema del planteamiento doña Patricia y me fui a revisarlo al programa político del frente amplio y no es un compromiso que esté en el programa político del frente amplio este compromiso que usted está planteando doña Patricia y estaba haciendo estaba haciendo un cálculo porque quiero replantearle usted va a tener la posibilidad de conversar después pero quiero replantearle una pregunta se habla de la lucha anticorrupción y me imagino que esta su partido plantea siempre que no hay que hacer populismo digamos no hay que proponer cosas que sean irreales o que simplemente sean para captar más votos y no proponer propuestas concretas y le quería plantear cuáles los aspectos realmente donde el frente amplio va a reducir la corrupción que hay en la municipalidad de San José porque estos 320 millones que usted está planteando equivalen a un 0,4% de todo el presupuesto municipal es decir el impacto es en la medida que usted está proponiendo muy bajo mientras que nosotros estamos planteando recuperar entre 3.000 y 5.000 millones de colones al año en los grandes megacontratos quería plantearle cómo hacer algo serio en el tema de la corrupción al final se tiene un minuto no creí que había una pregunta del público no este ninguno más quiere contestarle a doña Patricia cada uno tiene un minuto ¿verdad? ¿sobre ese tema? sí si no podemos no, no, no responder yo no he hablado no entiendo que le agarraste chavalo no he hablado no he hablado de compromiso programático el de renunciar a salarios pero como en un programa político el Frente Amplio que es un partido serio va a poner y renunciar a los salarios además lo estoy haciendo porque yo tengo una pensión de lo contrario no lo haría lo que hemos hecho los diputados del Frente Amplio cuando hemos llegado a una curul es dar un millón doscientos mil al partido eso es otra cosa pero no renunciamos a nuestro salario en este caso lo hago porque soy pensionada eso es eso no es de programa de partido político ese es un compromiso de Patricia Mora Castellanos con la ciudadanía del Cantón Central yo le voy a pedir nada más a la gente que está moderando porque ustedes han pedido respeto y dijeron que esto no iba a ser una chavacanería y yo tengo nombre mi nombre es Diego Miranda y doña Patricia yo no la estoy viniendo a llamar por otro nombre y ella me acaba de decir yo no sé qué está diciendo este chavalo yo creo que si pedimos respeto también tenemos que darlo y me parece que en función de eso yo no le he faltado el respeto doña Patricia he dado un debate de altura ya cerramos entonces con la ronda de preguntas para cada candidato pasamos entonces a la última ronda nada más de comentarios finales lo que quieran comentar al respecto de lo que se vio aquí yo quisiera agradecer a los organizadores de no pasa no pasa nada por esta invitación creí perdón que iba a tener otro tono creí que íbamos a poder efectivamente poder conversarnos y demostrar que es así como se va a gobernar no peleándonos no 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 vamos a gobernar la ciudad de San José con seriedad con talante conciliador con el ánimo de llegar a acuerdos con el ánimo de llegar a acuerdos de no insultar a nadie de no cometer el más pequeño desliz ninguno absolutamente ninguno aquí estamos personas ya maduras todas aquí no hay menores de edad que hemos tenido una exposición política en el caso mío es una exposición más larga porque soy más grande y perdón que lo repita pero es que me llena de orgullo porque es lo único que tengo no pueden por más que quieran señalarme actos que violenten de alguna manera mis principios y ahí sí y ahí sí los principios éticos de mi partido en donde sí sí en donde no hay cabida para algunos ok esos principios éticos yo jamás los he maltratado con ninguna acción así que yo quisiera fundamentalmente a las mujeres que saben cuál es el trabajo que yo he estado interesada en realizar por sus derechos y a la juventud de este país no es cierto que todo se acabó no no aquí tenemos bueno gobernemos San José con gente nueva no con personas que vienen saliendo del consejo municipal de uno de los consejos municipales más cuestionados de este país empecemos una nueva historia en San José para eso necesitamos gente capacitada con experiencia un equipo de trabajo grande nosotros somos la opción más viable para quitar a liberación nacional y las argollas que han que han gobernado San José durante 53 años el mismo partido durante 32 años el mismo alcalde este es el momento de hacer el cambio José Finos y no se va a repetir tan fácilmente yo los invito a confiar en nuestro proyecto en nuestra propuesta tenemos proyectos para todos para todos absolutamente todos conocemos el cantón a cabalidad ya yo alcancé el tercer lugar hace cuatro años tengo una trayectoria he venido trabajando única y exclusivamente en ser alcaldesa no tengo interés en ninguna regiduría ni en ningún otro tipo de proyecto y demostré que podemos ser la opción porque ya alcanzamos el tercer lugar hace cuatro años vamos a avanzar esta vez hacia una nueva ciudad hacia una nueva propuesta yo confío que ustedes los Josefinos van a salir a votar este 4 de febrero 180 mil Josefinos nunca salen a elegir alcaldes la alcaldía puede ser su mejor amiga si usted sale a votar y lo pone en las manos de las personas correctas tenemos que empezar una nueva historia y queremos contar con su voto a las mujeres con especial atención y cariño vamos a tenerlas en nuestra agenda porque sabemos que el rostro de la pobreza en el cantón es el rostro femenino así que con todo cariño y respeto estoy muy agradecida por este espacio tan maravilloso que nos han ofrecido hoy para alcanzar a la audiencia de la gente joven muchas gracias y muy buenas noches bueno buenas noches gracias por habernos invitado a las personas de no pasa nada hemos tenido 33 años de una mafia gobernando San José y ha sido un saqueo sistemático que tenemos que detener sobre todo para que hayan mejores condiciones en nuestro cantón mejores condiciones para la niñez mejores condiciones para la adolescencia mejores condiciones para la adultez mayor que son las poblaciones más vulnerables de nuestro cantón queremos hacer una política transparente que piense en cómo mejorar toda la ciudad de San José en cómo tener buena infraestructura en cómo tener un buen ambiente en que no seamos una ciudad sucia en que no seamos una ciudad que desplace a las personas y para eso se requiere de una propuesta política que sea integradora junto San José es una propuesta política que es integradora porque hemos tratado de involucrar a gente de diferentes partidos y sobre todo a gente que nunca ha militado en un partido que es como una lista que está ahí y que quiere trabajar solo por su comunidad por eso formamos un partido cantonal y yo creo que eso es importantísimo porque hay que profundizar la democracia que hay en San José y eso solo lo vamos a hacer si rompemos con una mafia que ha gobernado durante 33 años y que es necesario recuperarla ya me ya me interrumpieron pero yo creo que el mensaje más importante que hay que decirle a San José y además se lo quiero decir viéndolo a los ojos a las personas que hoy nos ven por el podcast es que no podemos seguir con la política tradicional nosotros somos la única oferta electoral que está proponiendo a una persona joven para la alcaldía de San José que además reúne valentía que reúne energía que son cosas muy importantes que hay que tener para desempeñar este puesto y que además reúne experiencia muchas gracias por el tiempo desde más desde más San José nosotros tenemos muy claro que aquí lo que está en juego es el futuro de San José tenemos claro que lo que está en juego bajo la forma de gobernar el gobierno local lo que está en juego es qué va a pasar con el San José en los próximos 5 o 10 años cuál es ese San José es lo que está hoy en día en elección necesitamos un proyecto político que le permita a la gente entender hacia dónde va que le permita a la gente sentir cómo va a ser la mejora en su calidad de vida desde más San José lo decimos si recuperamos los barrios cambiamos San José porque San José no es sólo la avenida central San José son sus barrios cuando entremos al Pochote cuando entremos a Cristo Rey cuando vayamos a la Carpio a la Peregrina a los Atillos a Guantafilo cuando salgamos a recorrer San José y lo transformemos vamos a mejorarle la calidad de vida a las personas vamos a lograr un proyecto político que le permita a la gente entender cómo mejorar su metro cuadrado que gobiernen los del barrio pasa porque la gente sea parte de la construcción política en las comunidades eso es más San José es un proyecto político no es una persona yo lidero un proyecto lidero una papeleta sí pero la construcción de más San José es mucho más grande que eso es la gente de las comunidades y es ahí donde hemos encontrado nuestra construcción y nuestro apoyo hoy en día estamos de cara prácticamente una semana de hoy en 7 8 días estamos con un nuevo alcalde y me comprometo y estoy convencido de que vamos a sacar San José adelante cada uno de los barrios de San José merece vivir mejor y esa construcción pasa porque la gente sea parte de esa construcción este 4 de febrero póngase la roja y hagamos historia bueno ya llegamos al final de este espacio quiero agradecerles a todos los que participaron a todos los candidatos por supuesto por venir yo sé que esto es algo diferente y algo nuevo lo que están acostumbrados es un experimento de no pasa nada tenemos que entender que la gente cada vez menos vota y esto es porque seguimos haciendo lo mismo año con año y elecciones con elecciones entonces queríamos probar algo diferente algo que tal vez las personas jóvenes si vean completo verdad ya las personas no ven más de un minuto de nada entonces la idea de hacer todo diferente pues es que las personas se quieran incluir más quieren incluirse más municipales quieren incluirse más en presidenciales entonces yo sé que para algunos esto fue algo diferente algo verdad lo que no estamos acostumbrados pero lo primero para salirnos de esta costumbre es empezar a intentar cosas nuevas entonces muchísimas gracias por darnos pelota por estar aquí muchísimas gracias por interesarse en la política del país también yo sé que a veces es complicado entonces muchísimas gracias por participar apoyar no pasa nada por participar en la política les agradecemos muchísimo y esperamos que podamos seguir haciendo estos espacios para jóvenes y para la política los invitamos tenemos la barra abierta musiquita adentro y nada pásenla bien y después se pueden ir a la calle que ya está sonando como que está pasando